Hola a todos, aquí estamos en el taller y bueno, vamos a hacer un vídeo acerca de esta moto que tenemos aquí adelante, ya la reconocéis, BMW R100, pero bueno, vamos a acercarnos un poquito más, R100S, ¿lo veis? Pues bueno, es una moto muy similar, por ejemplo, a esta que tenemos aquí atrás, esta está carenada, esta está, podríamos decir, Naked, con el faro al aire libre, y esta es una R100RS. Si no recuerdo mal, hablando en cifras aproximadas, de estas, las R100RS se fabricaron 33.000 unidades, mientras que de la BMW R100S, que es justo la que tenemos aquí, se fabricaron del año 76 al 80, y en torno a 8.000 o 9.000 unidades, son cifras aproximadas que me están viniendo a la mente. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Una BMW R100S, no en estado de conservación perfecto, pero sí que es una muy buena base para modificar. Chasis negro, llantas de radios, doble disco, freno tambor trasero, claro. Aquí el depósito de gasolina está repintado, tiene incluso un golpecito en esta zona, todo reparable. Kilometraje, sin embargo, sí que es real, 94.000, y la verdad que la moto está en pleno funcionamiento. Se ve aquí la ITV, pasada hasta el 2021, es una moto que ha estado rodando. Se ve que la han cuidado, y que a su vez también la han medio restaurado, porque esto, desde luego, el bloque motor se ve en muy buen estado. Estaba pensando que hice un vídeo, ahí tenemos la R100R, que es otro tipo, fijaos, R100R, R100S, R100RS, también las había R100T, R100RT, R100CS, R100GS, un montón de denominaciones según su estilo. Pues bueno, esta sí, fue de las últimas, las R100R, característico el chasis en color gris del modelo, y el depósito un poco raro, la verdad. Esta moto está muy bien, porque es de las últimas BMWs, en mi cilindrada 1000, doble disco, estrenos Brembo, caja de cambio deportiva. Lo que tiene de peros es el chasis en color gris, que para una customización lo habitual es repintarlo, y el depósito que no es muy agraciado. Por lo demás, tiene un basculante monobrazo, que conseguiría dejar toda la rueda al aire libre. Tenemos una BMW R100R customizada, para un cliente francés, y esta segunda BMW R100R irá también para otro segundo cliente francés, que bueno, son amigos entre sí, y se ve que le gustó a este futuro propietario el resultado del anterior. Así que enseguida nos veréis manos a la obra con esta, R100R, y lo tenemos. Pasamos a la R100R, hice un vídeo diciendo que esta era la mejor moto, sigo pensando que sí lo es, pero requiere del trabajo de depósito y chasis. Luego, si no, si nos queremos complicar menos, tenemos esta opción, en la que no haría falta desmontar la moto en su totalidad, porque bueno, el chasis ya está en color negro, y en este caso está en bastante buen estado. Así que habría que hacer retoques. Por supuesto, una moto se puede desmontar al tornillo, pero las horas subirán, y por consiguiente, el presupuesto. La gente no se suele liar, entre comillas, a desmontar la moto en su totalidad, radiar, ir al tornillo, por supuesto hay clientes de todo tipo, unos que buscan una customización, pues, de 1.500 euros en materiales, y otros que suben en materiales a los 8.000, o 10.000, o lo que sea. Y unas customizaciones completas, entre comillas, de 40 horas, de 50 horas, y también hay proyectos que superan las 100, o incluso llegan a los 200. Cualquier especialista os podrá confirmar esto. Entonces, según las necesidades barra capricho del cliente, que se hará un proyecto u otro. Si para mí fuese esta moto, desde luego no la restauraría. El chasis lo dejaría tal cual, sin desmontar todo el bloque motor, sin sanear. Para hacer un buen trabajo, al chasis habría que aplicar chorro de arena, y luego un baño, digo baño, un tratamiento de epoxi. Es una pintura, es una resina, que se le suele llamar pintura epoxi. Y es como una pintura súper, súper resistente, y esto, pues bueno, es la opción idónea. Bueno, el bloque motor, los cilindros, se ven en buen estado, esto se le podría dar un repaso sin problema, porque se extrae, se pinta, y están muy, digamos, a la orden del día, estos nervios, pues lijarlos y que destaque con una especie de bicolor. Llanta delantera, ¿qué tal se ve? Pues luce bastante bien, así que tampoco me liaría a desmontarla, porque bueno, mucha gente dice, no, me gustan las llantas negras. Pues sí, a mí también me gusta una llanta negra y que luzca bonita, pero solo el hecho de restaurar una llanta, pues ya veis que implica, además de desmontar la rueda, que eso es obvio, habría que radiar nuevamente todo, radiosinos, cabecillas, este aro habría que darle el tratamiento igualmente epoxi. Entonces, bueno, las restauraciones son posibles, pero a base de horas y presupuesto. En este caso, que los radios no se ven ni oxidados y el aro se ve en muy buen estado, lo dejaría tal cual. Igualmente para las botellas, que se ven en una pintura, digamos, en unas condiciones muy muy buenas y sanas, las dejaría. Hay otras BMWs que, por ejemplo, tienen las botellas aquí, son negras en origen y se ven algo más deterioradas. Y si me acompañáis un momento más al taller, veremos otro ejemplo. Bueno, pues eso, aquí ya veis, esto sí merecería la pena restaurar, va a quedar una moto nueva y esto desmerecería. También podemos ver, que lo hago en un vídeo, la zona del basculante, pues bueno, una moto de 40 años tiene su desgaste y sí habrá que tratarlo. Por supuesto, siempre a gusto, por supuesto, del cliente. Pasamos de vuelta a esta unidad y vamos a enseñar el basculante a ver qué tal lo tiene. Poco sucio, eso seguro, pero en muy buen estado. La llanta trasera, igualmente buena. Los radios, con un ligero repaso, quedarían también nuevos. El amortiguador es el original. El bloque motor luce muy bien, los carburadores también están cuidados. Tiene fuellas de horquilla y sin rajar, porque muchas veces que recibimos motos, los fuellas es un material, ya sabéis, plasticoso y con el tiempo se resecan y se rajan. Seguramente tengamos algún ejemplo de fuelle fastidiado. A ver en esta Scoopy, la tenemos sana. Bueno, pues si os habéis fijado en las clásicas, muchas veces veréis este tipo de fuelles, rajados por la mitad, en la parte baja. En este caso son nuevos, así que han de mantenerse firmes. ¿Y qué más acerca de la moto? BMW R100S, pues ¿qué se puede hacer con esto? Es una moto de 1000. Y hay un detalle que os quería comentar. ¿Por qué me gusta esta moto? Chasis negro, radios, 1000 centímetros cúbicos, modelo exclusivo. Vamos a la oficina y os enseño unos datos de sus especificaciones. A ver, aquí lo tenemos. Pantana de ordenador con infinitas pestañas, ya me conocéis. Y vamos a... He buscado aquí BMW R100 Horsepower, caballos 66,6. Bueno, vamos aquí R100S, que estas serían de las últimas unidades con llantas de aleación. Estas de las primeras, del año 76, de las primeras unidades. Y esta es una otra R100, pues fijaos, una R100 barra 7, tiene 60 caballos, que son 44 kilovatios, 44,1. Sin embargo, la R100S, que es, digamos, la evolución de la R90S, que está en la huevo frito y la smoke. Digo huevo frito por el color baitona, naranja. Pues fijaos, 70 caballos. Pasamos de 60 a 70, a las mismas revoluciones. Una moto más deportiva. Y luego ya, pues tenemos, aquí hablan de su fabricación de 76 a 78, pero si no recuerdo mal, esa está, la 80. 980, 102 cúbicos, de 1000. Carburadores BIM. Arranque eléctrico. Potencia, aquí el par. Embrague, 5 marchas. Frenos de tambor, disco, medidas de neumáticos. Suele haber un problema, ahora que vemos esto, en rear y front wheel, es decir, ruedas delantera trasera. 1.8519. No, vamos para aquí abajo. 3.2519. Esto es la medida del neumático. Y aquí tenemos el trasero, 4.018. Son medidas en pulgadas. Que muchas veces no resulta fácil la conversión de pulgada a medida convencional. Que conocemos, por ejemplo, la delantera esta podría ser una 90, 90, 19. O 190, 19. Y sin embargo, la trasera en pulgadas correspondería a una 110, 90, 18. Hablo más o menos comparándolas. ¿Y qué echamos en falta aquí? Y los índices de velocidad y carga. Por ejemplo, 64V o 54H. Según el modelo de BMW o de moto en cuestión en las clásicas, no solían poner, o en casi ni una o en ni una, los índices de velocidad y carga. Entonces, para homologar unos neumáticos adecuados, solemos tener problemas, pues siempre hay que pedir fichas técnicas reducidas, etc. En el caso de las BMW R100, como son motos de 1000 centímetros cúbicos y con 70 caballos, que al final sí que tiene cierta potencia. O sea, mucha gente quiere colocar neumáticos de tacos o mixtos, pero estos neumáticos de tacos o mixtos tienen un problema. Hay un handicap, que no tienen índices de velocidad tan altos. Entonces, hay que apostar por neumáticos de carretera. Entonces, mucha gente que ve BMW R100 con neumáticos mixtos en Google y dice, quiero esta igual, quiero los mismos neumáticos. Ojo, por poder se puede instalar, pero por homologar no. Y nosotros tenemos que advertir al cliente de todo esto. Hay unos neumáticos que así, que se me viene a la cabeza, los TKC80. Esos son de taco puro y con índices de velocidad y carga altos. Así que esos son válidos si queréis apuntarlos. Velocidad tope, 190. Y pasamos a la siguiente, a ver qué dice de velocidad tope. Estoy curioso, 188. Bueno, lo mismo, básicamente. Medidas de neumáticos estamos igual. Sí, es que son básicamente la misma moto. Aquí hablan de producción del 76 al 77. Pues bueno, las R100 son perfectas motos para customizar. Aquí teníamos Deutschmark, ¿no? El precio en alemán. Aquí estamos, mira, R100S y del 76 al 80, lo que decía. Unidades producidas, 11.000. En el otro lado leí que eran 8.000 o 9.000. Se ve que la información varía según la página. Y aquí, aquí mismo, aquí lo tenía. R100S, 76, 80 y 9.000. No llegaron a las 10.000 unidades, mientras que las R100RS están en 33.000. Así que bueno, Wikipedia, nuestra fiel amiga. Aquí tenemos una R100RS con todo el carrerado. Y el asiento este, que se cotiza bastante, que es de plaza y media. O lo que es lo mismo, un asiento tres cuartos. Esta es una R100S, que hablan del 77. R100S con llantas de aleación. R100RT, mono lever. Estas me gustan. Son unas llantas que comparten con las BMWK. A ver, que la veamos en grande. Estas llantas las traen varios modelos BMWK. Tienen chasis negro, mono amortiguador así, uno en inclinado y basculante monobrazo. Luego ya, pues si está así perfectamente conservada la dejaría. Pero como no es lo normal y suelen estar sin carenado, dañadas, etcétera. Se prestan a la customización. Aquí suelen saltar, bueno, fanáticos de las marcas. Por ejemplo, en este caso BMW, que es un sacrilegio modificar esta moto, que habría que restaurarla. Y que nos llaman, pues cualquier cosa, destroza motos, etcétera. Pero ojo, que toda esta fila, que están hasta con los intermitentes originales. Son motos clásicas, bien conservadas, que no se nos ocurriría modificar. Y aquí seguimos con otras tantas y las del fondo. Pero esta, que por ejemplo la pintura está muy mejorable. Tiene apaños, el depósito de gasolina tiene un golpecito, le falta el carenado. Pues bueno, digamos que puede ser una base adecuada. Se puede customizar y restaurar. Nosotros nos dedicamos a la customización. Y no restauraríamos motos a origen, porque no es nuestro campo. Para una customización adecuamos el recambio. Mientras que para una moto en fase de restauración habría que coger el recambio adecuado y especial para el mismo modelo. Entonces bueno, para customizaciones, a Ferrazer Spirit. Que estamos aquí en el polígono 27. Y si queréis restaurar, tenemos una alternativa que está muy próxima a nosotros. Que se llama Nacho Barral. Saliendo de por aquí, rotonda, dirección Astiga-Draga. Y en el polígono 26. Nacho Barral, restauración de BMWs. Aquí nosotros tenemos una R100 RS con 10.000 kilómetros. Y la tenemos a la venta así tal cual. No vamos a customizarla. Esta está increíblemente bien conservada. Luce por todos lados. Son 10.101 kilómetros Capicúa. Así que nada, con este vídeo nos despedimos. La moto por cierto ya está vendida. Y en breve empezaremos el proyecto de customización. Un saludo. Nos vemos.